Bueno, Pumas en Villages, el zorrito acá en las instalaciones de Canal 7. ¿Qué pasa con estos animales? Se lo vamos a preguntar a ella. Palabra autorizada a Jennifer Ibarra, veterinaria de la Fundación Cuyunche. ¿Cómo va Jennifer? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. Hay que tener cuidado, podemos encontrar ciertos animales que no estamos acostumbrados a ver en lo que es ciudad. Así es, hay algo que se llama fauna urbana. ¿Qué es eso? Es la fauna silvestre que habita en la ciudad, con la cual convivimos a diario. Pasa que, bueno, uno en la vorágine de la diaria no le prestas atención. Pero si tuvieras menos celular, menos auriculares, escucharían más y verían más. Lo normal, bueno, lo común, por supuesto, todos los que son aves de la fauna silvestre. Pero entre los mamíferos, lo más común, sobre todo en la periferia, bueno, como pasó acá, tenés el zorrito gris, podés encontrarte una zarigüeya o comúnmente llamada comadreja. O sea, los gavilanes mixtos, estas aves rapaces que andan por la ciudad, hay que prestar atención, cada vez hay más caranchos, tenesteros, lechucitas, bueno, más o menos esos son los que más comúnmente se ven. A medida que te vas yendo hacia el pie de monte, podés encontrarte otros animalitos como hurones, gato montés y el mismísimo puma. Para, pero a mí me vendieron que por la pandemia ellos habían venido, me mostraron fotos y todo. ¿Vos decís que siempre estuvieron y no los vi? Hubo de las dos cosas, más tranquilidad, pero yo creo que nosotros tuvimos más tiempo para ponernos a observar. Estábamos todos atrás de un vidrio así y veíamos en el patio como andaban los animalitos. A lo mejor salían porque nosotros estábamos adentro. Exactamente, o sea, se acercaban más, por supuesto, ellos tratan de no acercarse. En el caso de los zorritos por ahí son más confianzudos, por así decirlo, porque bueno, se acercan por ahí a hurgar el tarro de la basura, a ver qué hay, sobre todo en los barrios más alejados, en estos country, barrios cerrados, es común que, bueno, los zorritos se acerquen. Pero el zorrito de última lo ves y te, bueno, te parece tierno, querés que se quede, lo atendés ahora. Yo te lo digo, Jennifer, yo me cruzo con un puma, no sé qué hago, o sea, no sé qué hago, me hago encima del miedo, te lo digo. Bueno, lo bueno de estos espacios es eso, empezar a pensar en una convivencia más armónica con la fauna silvestre, con la fauna urbana. No digo que en este caso el puma pertenezca a la fauna urbana, pero sí es un animal que nos encontramos frecuentemente, sobre todo si me están escuchando viendo los runners que por ahí salen a correr. El año pasado se encontraron de frente con uno ahí por la zona de Villa Vicencio. Y saber que estos animales están. Entonces, como vos bien dijiste, bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es el protocolo para actuar? Quiero aclarar que por ahí, mientras más nos vamos al pie de monte o a estos barrios de montaña, el puma va a bajar por las noches. Cuando nosotros estamos durmiendo, él baja a ver qué onda y qué hay. Entonces, por ahí es cierto que hay ataques a terneros, a potrillos, a gallinas, a perros. Entonces, bueno, tener la precaución de guardar esos animales, de tenerlos seguros, porque nosotros estamos invadiendo, en este caso, lo que es pie de monte y montaña propiamente dicha. Hablo de Uspallata, Potrerillo, Las Vegas, El Salto y el mismo Villa Vicencio, ¿no? Y, bueno, volviendo a tu pregunta, el protocolo, bueno, ¿qué hago? Por favor. En el caso de los runners, me gusta charlarlo en particular porque está bueno que salgan a trotar juntos, no menos de dos nunca, cosa de que incluso por ahí, vamos a decirlo, a uno le da ganas de ir al baño y te vas a un matorral. Bueno, el solo hecho de agacharse, podés correr peligro porque vos te achicás. Entonces, si el animal te está viendo, es posible que te ataque. Igual hay muy pocos, repito, hay muy pocos registros de ataques de pumas a personas. En Argentina hay dos o tres registros. Pero, bueno, tener esa precaución, no salirse de las sendas e ir de a muchos, ¿no? Y, bueno, llegamos a tu momento. Te encontrás con el puma. ¿Qué haces? En lo normal y lo que los protocolos recomiendan es, por supuesto, no asustarse, no perder la calma. Para no asustarse uno, al director, ahí me puso al director. Y si yo le hago así, ¿no? Bueno, es que ahí viene, sí. Si el animal está, ponele de acá a la escalera, estamos hablando cinco metros, no sé cuánto hay hasta allá. Ahora, en general, es no salir corriendo porque vos haces a ella de presa. Ah, el chagüile que vos le tenés miedo. Exacto. No, no solo eso, sino que ellos tienen el instinto de que lo que corre lo cazan. Entonces, quedarte quieta, ¿no? Corre, es lo mismo que se usa con osos y con otros animales en otros lugares del mundo. Y ahí sí, gritar, levantar los brazos para que parezca más grande. Estuve bien. Mira, me dicen si estoy medicada. ¿Me han gastado por la cucaracha? No, no, levantar los brazos y gritar. Y si tenés algo a mano, sí, tirar una piedra, tirarle un palo. Ah, sí, golpearlo, decís vos. Claro, porque el animal ahí, teóricamente, se espanta. Le di que no darles la espalda nunca. No, no, por eso no darles la espalda, no correr. No solo no correr, pero tampoco darles la espalda. Exacto, ellos tienen que verte los ojos. Si no te ven, no ven ojos, también atacan. Yo creo que todo esto en el momento, que yo me imagino la situación con el puma. Estar entrenado, sí, te entiendo, te entiendo. Tenés que estar entrenado, tenés que tener sangre fría y pensarla a la situación, ¿no? Tenés que pensarla, porque si te agarra desprevenido con la guardia baja, sí te vas a asustar. Entonces, bueno, la gente que escucha esto y que ya sabe esto ahora, sabe que, bueno, que puede pasar. Andamos mucho en el campo, andamos mucho en la montaña y esto es provincia, esto es tierra de pumas. Es tierra de pumas. Claro, y yendo a otro tipo de especies, acá la productora nos habla de arañas, de víboras, pero ahí te estamos hablando de algo que si lo esquivas y ya está. Por supuesto, como dije, siempre no salirse de las sendas, no levantar piedras, no que haces el fogón y que levantas una piedra y la pones. Las piedras no se levantan nunca de frente, se levantan siempre desde atrás, porque si hay algo, la volvés a tirar y la dejas. Ah, mirá. No meter la mano en cuevitas y cosas que no sabes que hay adentro, porque ahí sí viven arañas, viven serpientes, viven otros animales. Tener todas esas precauciones cuando uno sale. La cara es tremenda. No, no, no. Sí, tú estoy con una cara de balcón tremenda porque me dan mucho miedo, y sobre todo el tema de las víboras, serpientes, estas grandes que te podés encontrar, que en el caso del puma, bueno, si sos un runner que te vas bien arriba o vas subiendo bien el pedemonte y te la podés encontrar. Pero una víbora, Jennifer, querida, te la podés encontrar abriendo la puerta de tu casa. No, no, por supuesto, de hecho, el año pasado hubo notas hechas. Pero son mucho más benevolos que muchos seres humanos, dale, quédate, tranquila. Bueno, eso también, para eso también hay que estar entrenado. Quédate tranquila, con que no les den la espalda al cáncer. Ya se ha abierto la puerta a otra serpiente y no te has dado cuenta. Mi hijo chiquitito agarraba una araña, ponía el vaso, le ponía un papel y la sacaba afuera, o sea, nunca hemos matado nada. Pero bueno, son cosas para las cuales tenés que estar entrenado. No, matar no, matar estoy en contra de... No hay posibilidad de correrla con la escoba, ¿no? Y en el caso de las víboras y las serpientes, bueno, no pasarle cerca, con eso es suficiente. Claro, que no te alcanza. Y después de llamar a alguien que entienda del tema, pero en general, bueno, toda la gente se asusta y, bueno, palazo, zapatazo, escobazo. Lo mismo ocurre con los murciélagos, que también son parte de la fauna urbana, son absolutamente útiles y necesarios. Y bueno, en el caso de también encontrar un murciélago que esté dentro de tu casa, lo ideal es no gritar, no prender las luces, cerrar la puerta y dejar abiertas las ventanas. Si a las dos horas el murciélaguito sigue ahí, ahí tenés la opción de poner una canastita, un vaso, un cartoncito por abajo y lo llevas afuera. Pero no se te... no te va a hacer nada el murciélago. No, no, ellos no, porque ellos te esquivan, ellos jamás... No es cierto el mito ese de que se enredan en el pelo. O que te chupan la sangre. No, no es cierto nada de eso, no, no. No se lo van bueno. Pero otra cosa que tengo, pero se van a reír las dos por lo que te voy a preguntar, pero me parece que nos está pasando mucho y capaz que ahora en el invierno. Hormidas rojas. ¿Qué hacemos con las hormidas rojas en la casa? Les pedís que se vayan y se van, te lo juro. Pero es verdad eso que te dicen que envidia. Tenés muchas, porque las abuelas dicen que son envidia. Envidia, no te das una idea. De verdad, un montón de hormidas rojas. No, es raro porque ahora con el frío lo común es que estén inactivas. Suelen aparecer en verano. Suelen ser extrañas que lo que me estás mostrando. En general uno mueve un poco el hormiguero y se van, se van a otra parte. Pero bueno, hay otros que por supuesto tienen que usar veneno para eliminarlas. Para eliminarlas, no sé en qué parte de la casa las tenés. En todas, en las esquinas, todas, tremendo. ¿Qué pasa con esas cuestiones caseras que dicen poner una rodajita de limón para no poner veneno? Ajá, vinagre. ¿No? Hay que probar ajo, también es otra opción. El ajo suele frotar con ajo y anda. Sí, porque en general las empresas de saneamiento van a ir con un... No, digo, para no matarlas. Con un exquisito, para no matarlas. Ir barriendo todos los días hasta que... Pero a ellas no les tenés miedo, ¿no? Se terminan yendo. No, imagínate. No, pero soy re para todo esto, soy... Y por ahí me da miedo estar con mi hija y que ella me tendría defendiendo y yo gritando. Si me encuentro en Puma, lo último que voy a hacer va a ser levantarle los brazos. O sea, me da miedo mucho. Claro, Marisol le salió re bien. No, yo no, olvidate. Practiquemos. Pero vos tenés un Puma enfrente, estás con tu bebé en el coche. No, no sé. ¿Lo asustás en Puma? No, no sé, pero le preguntaba la... Te aseguro que le va a salir la Puma de ahí, la leona, y lo va a... Le preguntaba acá a la palabra autorizada para que nos vaya a enseñar los tips. Después de que se vaya Jennifer de acá, todos vamos a saber lo que debemos hacer. No, es ir respetuoso de la naturaleza cuando uno sale. No meterte en lugares que no corresponde. Tratar de ser respetuoso respecto a eso. De no invadir lugares que están raros, que están muy tupidos, que no sabes qué puede haber. ¿Y si encontramos algún animal que está herido? En los animales heridos podés hacer las opciones de llamar a la Dirección de Recursos Naturales, al 425-2090 o al 911 y la policía ahí nomás conecta con la Policía de Seguridad Rural, que suelen ir a buscar los animalitos. O bueno, con Fundación Cuyuncha, nuestro WhatsApp 2613 471077, que, bueno, a veces nosotros hacemos la conexión para asistir los animalitos. Jennifer, ¿hay más conciencia o sigue habiendo mucha domesticación de animales que no deben ser domesticados? Hay bastante más conciencia. De 30 años a esta parte, que es lo que va a tener ya casi Fundación Cuyuncha y todo el trabajo que se ha hecho, hay mucha más conciencia de la gente, hay más educación, hay más información. Bueno, a consecuencia de eso, más respeto por la fauna silvestre. Entonces, está claro ya casi en casi todos los niños que los animales silvestres no son mascotas, ¿no? Entonces, cada vez cuesta más que, o sea, no ves que estén pidiendo para ellos o para el Día del Niño un loro, una cata, un puma, un mono, una tortuga, animales que no corresponden, ¿no? Y ahora sí que estamos próximos al Día del Niño, recordar que, aunque sean animales domésticos, tiene que haber decisión de toda la familia de adoptar un perro o un gato. Si la decisión no es de toda la familia, tampoco lo adopten, porque termina recayendo en la pobre madre que hablaban recién, que además de atender los hijos, tiene que atender la más corta que después nadie atiende. Así que es mucha responsabilidad adoptar un ser vivo, ¿no? Afortunadamente, perdón, afortunadamente acá casi no quedan locales de estos en los que vendían una serie de animales. Sí, sí, se ve cada vez menos, están las ordenanzas municipales de prohibición de exhibición en las vitrinas y bueno, por ahí al no verlo no surge las ganas de tenerlos, ¿no? ¿Qué fue lo más loco que te enteraste de alguna mascota que hubo acá, por lo menos en la provincia de Mendoza, así de que hayan tenido de algún animalito de mascota? No, de todo. Hay gente que ha tenido pumas, zorros, monos, arañas, víboras. Perdón, ¿certificados que los sabían o que no? ¿O que no se sabía que los tenían? ¿Los tenían como puertas para adentro? No, puertas para adentro. En el caso de los monos. Claro, puertas para adentro y después, bueno, con procedimientos de la dirección. Ese que está en pantalla era el monito carayá, que era uno de los más tenidos como mascota cuando yo vine a vivir a Mendoza y bueno, ahora por suerte cada vez se ve menos, ¿no? Pero siempre, bueno, productos de procedimientos de la dirección de recursos naturales. Lo que estoy viendo últimamente es mucho conejo como mascota, pero conejos que prácticamente actúan como perros y que duran un montón porque, viste, queda complicado. Sí, muchísimos conejos de las que se llaman razas enanas o razas medianas, que son de pequeño tamaño, que no pasan los tres kilitos y son tenidos como mascotas y viven entre, sí, unos ocho años más o menos. ¿Pero aceptable o no? Digo, como tenemos el perrito, el gato, ¿sí? Sí, son animalitos domésticos, animalitos domésticos de criadero, pero bueno, también requieren mucha responsabilidad, más que un perro o que un gato. Necesitan más cuidado, más atención y son más delicados. Por último, si nos enteramos de alguien que tiene algún animal como mascota, la clandestinidad, claro, exactamente, ¿qué hacemos? Todo lo que es tenencia ilegal de animales de la fauna silvestre, como dije anteriormente, al 425-2090, que es la dirección de recursos, también están hoy las opciones de acudir a la página web de la Secretaría de Ambiente y entrar por el sistema Ticket. Las redes sociales, bueno, muchos nos escriben directamente a la fundación y nosotros nos comunicamos con fauna y ahí se hacen los procedimientos. Todo lo que sea no solo tenencia, sino cacería furtiva o tráfico de fauna. Jennifer, querida, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias como siempre. Bueno, a ustedes chicas por la invitación y este espacio para la fundación. Gracias.